Hola Rafa, ¿quién es? Mira, ya vi caminando por acá, yo creo que sí se conocen, pero va a ser una de las mejores batallas de este programa. ¿Quién será? Empezamos la semana con todo. ¿Con quién? Les presento la que vino a retar a las tres consagradas de arriba, con ustedes, Yuri. ¡Yuri! ¡Mírala! ¡Yuri acá en Yo Soy Nueva Generación! ¡Con el apago! Tremenda canción, tremenda cantante. Yuri, buenas noches. Vamos a retar de arranque, ¿le parece? Me parece. Venga acá, Yuri. Ponte acá a mi costado. Yo quiero que diga a esta cámara, ¿cuál de las tres vas a retar el día de hoy? Yo creo que que empieza el programa, Kari, tiene una cierta ventaja, ¿no? Ajá. Porque tiene tres opciones. Pero las tres son buenas en su estilo y en su personaje. Muy bien, es verdad. Pero mira, ¿quién quieres retar el día de hoy, Yuri? Tenemos a Maya Montero, que es la cumpleañera. Tenemos a Carmencita Lara, que regresó y ocupó su silla de consagrada. Y tenemos a Cristina Aguilera, que está cantando todos los días, todos los días siendo retada. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Y quiero que esta batalla sea buena. Así que vamos por Carmencita Lara. ¡Carmencita Lara! Ella acaba de llegar, el sábado se consagró entre la India y ella se quedó Carmencita. ¿Quiere ser la verdadera consa Carmencita? Métele potencia, ¿ok? Como consagrada que eres. Sin embargo, Yuri llega con todo y llega de esta manera. Hola, mi nombre es Luana Reyes, tengo 12 años y vengo desde Callao. Es la primera vez que estoy en una televisión nacional. Estoy muy contenta y emocionada por estar aquí. Estoy muy emocionada de conocer a Mauri porque siento que es el jurado más duro y que me va a aconsejar mucho más para continuar con mi imitación. La verdad no tengo pensado a quien retar porque todos tienen un gran talento y creo que la batalla va a estar fuerte. Supe que había una imitadora en Yo Soy Adultos, así que vengo a dar todo lo mejor de mí. Para quien sabe, ser mejor o igual a ella. Es la primera vez que estoy en televisión y sé que los nervios no me van a ganar. Yo voy a ir por ese consagrado a retarlo porque sé que daremos una buena batalla. Oye, ¿qué tal cambio sin peluca, sin caracterización, no? Otra persona. Tremendo equipo tenemos a quien yo soy. Ahora, Mauri conoce perfectamente a Yuri. Sabemos cómo le ha dado, pero ha crecido tanto. ¿No es cierto? Nuestra Yuri, la consagrada, la mayorcita. Ganó. Y Carmencita Lara. Y ganó. Carmencita Lara retada por primera vez. ¿Estás listo, Rafa? Oye, ¿saben qué es? ¿Qué pasa? ¿Saben qué es Lujana contra Lujana, no? ¿Lo saben? Es cierto. Es cierto. Tienes toda la... ¿Verdad? Angelito está muy despierto hoy día. Me encanta, Angelito. Siempre. Nunca te vayas. Nunca te vayas. Ella nos canta. Amiga mía. Con ustedes, Yuri. ¡Yuri! Yo soy Yuri, ¡venga! ¡Verdad! 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 Sé que tú creerás que solo juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré, como nunca me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote a lo fin de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matando diez de la negociación. Amiga mía, qué difícil es decirte, amiga, ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Amiga mía, lo amo tanto y sé que lo amo tanto y sé que es la gran culpable entre los dos. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy matando diez de la negociación. Amiga mía, qué difícil es de ser mi amiga ahora Amiga mía, no vota en ti, seguir la vida que es la hora Amiga mía, no vota en ti, seguir la vida que es la hora Amiga mía, qué difícil es de ser mi amiga ahora Amiga mía, no vota en ti, seguir la vida que es la hora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Muchas gracias ¡Luana desde el Callao! ¡Gracias por ver el video!